antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos ahora este caso como tal la canción de eminem houdini o ver el tránsito amigo estaba escuchando un poco esta canción y pintó muy bien pintó como tal muy bien haciendo referencia como tal antigua de lindsey de amigos ya cuidado cuidado que pinta potente como tal estaba como tal con él vamos a poner en este caso como tal con esta canción de mi entero supa y álbum está cogiendo eminem que mierda good fucking con lo que es este pide bol rosenberg ok doctor drill lo llama a eminem y dice que shade is back cuidado 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 un remaster anillo que limpio rapeo tío que bonito rapea de mi niña amigo miren esta tecnica aprendes asco ok distribuyo cadabra cuidado amigo que buena referencia que buena referencia completamente me encanta no de manel realmente crono a mi porno amigos muchos Agarré los de DJ ¡Oh! ¡Qué buena estructura! ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Qué... ¡Qué buena estructura esa! ¡Oh! Ok Amigos, es que El puto Emin hace lo que quiere, ¿eh? El puto Emin literalmente hace lo que quiera, amigo O sea, puede hacer perfectamente aquí una canción Una can... Es que... Es que... Qué goto es el pibe de la barra, ¿eh? De cualquier tema, amigo Supongo que está tirando mierda algún pibe, ¿no? O va en contra de alguien Voy a quebrar el micro Bueno, si alguien sabe el contexto, estaría arredecido Me está tirando mierda a mí, ¿te imaginas? ¡El verazul! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡What's my name, what's 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 my name? ¡Caboom! ¡Oh! ¡Una combinación! Pueden entrar Peace Amigo Amigo, que buen rapeo tiene el pibe Ok ¿Cómo, cómo? ¡Faca a todos! ¿Cómo, Pioche, no co? ¡Houdini! ¿Qué? ¿Y este? Amigo, qué buen rimo tiene la puta madre La verdad, eh La verdad, cabrón, más random, amigo Más random, amigo O sea, a ver Yo como tal, esta canción me ha gustado Porque a ver, es Eminem como tal El pibe tiene un rapeo increíble O sea, la base como tal es muy buena Muy estilo DJ, amigos El pibe la hace muy bien, la verdad Pero amigos, o sea, no entiendo nada No he entendido absolutamente nada O sea, esta canción es solamente hecho por un contexto Le trao mierda a alguien O no sé por qué, amigo Porque, o sea, parece que realmente Le está tirando mierda a alguien, ¿no? O sea, todo el principio como tal Aquí había un pibe como tal Que dijo Lo llamó completamente otro re Y es como que dijo Oye, vamos a volver como tal Es como que tenemos que hacer algo juntos O sea, es como que no sé ¿Cómo, Shishu? ¿Te gusta algo que no entiendes? Bueno, tú entendiste como tal El apellido Shinoko La primera vez o rime Yo no entiendo la mierda que decía como tal, eh Yo como tal no tenía ni una Pero nada, simplemente Nada que decir Me ha gustado, obviamente Rapeo este pie muy lindo Muy bonito O sea, se me vienen como tal Rapear Tiene una mejor rapeo Distrar O sea, el pie como tal O sea, es full Centrado ahí Top, 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 top Top, top Pues como parece que es un DJ Para simplemente Una máquina Un disco de DJ Como tal Para girar O sea, amigo Que bueno Simplemente No tengo mucho que decir Lo que sé si hay Lo que se me explica Con el contexto Así Pero yo como tal No tengo idea Mi buena gusto Me ha gustado La canción Hasta aquí El video No tengo idea